Clara es ganadera. Durante 27 años ha trabajado en esta explotación de Carmona, donde cría cerca de 900 ovejas, casi todas merinas. Su preocupación por uno de los grandes costes del sector de la sanidad animal le llevó a ser, hace años, presidenta de su agrupación de defensa sanitaria. Ya jubilada, repasa la realidad de muchas explotaciones de Andalucía. Para salir mi marido me he tenido que caer yo. Y para salir yo he tenido que caerse mi marido o mis hijos. Entonces aquí todos han tenido que dar una mano. Las explotaciones familiares trabajan hasta la suegra. Y el suegro y todos los que hacen la caza, y si ven al vecino también lo mandan a trabajar, vamos. Porque esto no rinde para pagar tres o cuatro sueldos. María Ángeles es la cuarta generación de una familia de apicultores, una actividad a la que en principio no quería dedicarse profesionalmente. Hoy, junto a su marido, comercializa la miel con su propia marca en dos hermanas. En el momento que decidimos crear nuestra pequeña empresa, ya sí empecé a dedicarme de lleno a la apicultura, porque ya no lo hacía como una afición, sino como mi medio de vida. Eva sabe lo que es empezar de cero. El primer contacto que tuvo con el entorno rural fue gracias a su antigua profesión, la psicología, a través de un proyecto de terapias con animales. La naturaleza la enamoró y decidió dedicarse a la producción ecológica en esta huerta, en los palacios. En la actualidad distribuye mercados de productores, grupos de consumo y acaba de solicitar la ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores. A diferencia de la gran mayoría de sus compañeras, Eva es titular de su explotación. Llevamos un año certificado y estamos dando todos los pasos para hacer eso, una huerta ecológica consolidada. Y nos dedicamos a todas las frutas, verduras y demás de temporada. Detrás de cada una, una historia de empoderamiento con éxitos y dificultades. El pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una jornada que reconoce su papel en la promoción de desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. En Andalucía, más del 90% del territorio es rural y en él viven más de 2,2 millones de mujeres. Una mujer sencilla, muy en contacto con la naturaleza y con los trabajos de campo. Una mujer humilde, trabajadora y con mucha responsabilidad a su espalda. Mujeres que dominan el oficio porque siempre han estado ahí, a la sombra, sin que su labor fuera reconocida. Mujeres invisibles, si se habla de derechos laborales en un sector masculinizado que se refleja, por ejemplo, en que la mayoría de los titulares de las explotaciones continúan siendo hombres. Solamente un 15% de las explotaciones, la titularidad la tienen las mujeres. El resto de explotaciones, las mujeres trabajan y colaboran como ayuda familiar, como aportando renta a esa unidad familiar, pero sin estar de alta ni generar derechos por el trabajo que desempeña. Ahí es cuando nosotros hablamos que hacen un trabajo invisible y que no está reconocido ni remunerado. No es nada más que estas dadas de alta en la Seguridad Social que tener derecho a una baja laboral o por accidente o una baja maternal. O sea, es un derecho como cualquier persona que está trabajando en cualquier empresa, nada más. Y lo que nos preocupa muchísimo es una futura jubilación. Tras varios borradores, en enero de 2002 centro, en vigor la Ley sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Se hacía realidad una de las reivindicaciones históricas de las mujeres del campo, compartir la titularidad en igualdad de condiciones y cotizar por su trabajo. Tres años más tarde, de las 100.000 mujeres españolas que se calculaba que podían acogerse, solo 136 se han registrado. En la comunidad andaluza incluso aseguran solicitudes sin aprobar. Desde octubre del 2011 hasta esta fecha, no se ha producido ningún desarrollo normativo de lo que es la ley. El Ministerio ha metido la ley en un cajón y ha tirado la llave. No ha puesto en marcha ninguna de las medidas que la propia ley reconocía, entre otras, una campaña de divulgación y concienciación para dar a conocer la ley en el territorio rural. El Consejo de Ministros aprobó hace una semana el plan para la promoción de mujeres en el medio rural dotado con 23 millones de euros. El proyecto, valorado positivamente por organizaciones como ANFAR, recoge actuaciones como la promoción de la titularidad compartida. El otro gran caballo de batalla sigue siendo la conciliación familiar, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, y las personas mayores continúan recayendo sobre las mujeres, más aún si hablamos del medio rural. Ante la falta de medidas, hay quien ve en el autoempleo una forma de compatibilizar la vida personal y la profesional. El trabajo en el campo es muy intenso, muy continuo, y la verdad que el tener un hijo, porque acabo de ser madre hace tres meses, al principio te requiere mucho más tiempo para él que el que le puedes dedicar al campo, pero también es verdad que la libertad de trabajo que tienes aquí y de organización de tus propios horarios y demás, también te permite en cierta medida conciliarlo mucho mejor que si trabajases fuera o para alguien. Decidí poner mis horarios que me permitiera que mis hijos no salieran de su dinámica y yo también voy a poder trabajar. Entonces yo lo que hago es que si abro por la mañana y abro solamente un día por la tarde, porque bueno, las compras, las clases, las actividades... Y es que incluso solo a ellas se les pregunta cómo hacen para compaginarlo. La falta de conciliación dificulta además que agricultoras y ganaderas puedan participar en sus propias organizaciones, también en el mundo rural cuesta encontrar a mujeres en puestos de poder. Ese techo de cristal existe y si analizamos la situación del medio rural en cuanto a la empresa, en muchos de nuestros municipios en Andalucía la principal empresa o la única empresa que hay es la cooperativa. Bueno, pues bien, es muy difícil encontrar mujeres presidentas de las cooperativas, entre otras cosas, porque los hombres no quieren ceder ese espacio de poder. La fuga del medio rural es mayor en el caso de mujeres jóvenes que de los hombres. Sin embargo, cada vez hay más mujeres preparadas, emprendedoras, que deciden quedarse en sus pueblos y poner en marcha pequeñas empresas. Hay avances, hay futuro, pero aún queda mucho por lograr. Creo que somos muchas las mujeres que estamos reclamando nuestro sitio. En mi caso, yo me incorporo como nueva, pero hay muchas mujeres que llevan haciéndolo muchos años sin tener reconocido ese sitio y que hoy en día ya sí se les está dando. Si te digo la verdad, no volvería atrás. Me siento muy a gusto con lo que hago, aunque tenga que sacrificar algunas cosas, pero me siento yo mejor que antes, aun yendo como voy. Un día, el 15 de octubre, para reconocer el trabajo de aquellas que con cada fruto alimentan el mundo, que todos los días sean buenos para visibilizar esa mitad invisible necesaria para un mundo rural vivo.